Buenas noches, es un gusto comunicarme con ustedes por videoconferencia con los centros de Quito, Cuenca, Guayaquil y con el centro de Loja y también mediante la página web de la universidad por videoconferencia con todos los participantes, todos los estudiantes que desde su computador por internet están visualizando esta presentación del curso de bases antropológicas para la familia que es uno de los módulos que se dicta en el primer ciclo de la maestría en el segundo bimestre me presento brevemente, me llamo Santiago Acosta, soy el profesor autor de este módulo de bases antropológicas para la familia en el que además hay dos profesores tutores el magíster Manuel Cabrera y el magíster Diego Allen Perkins esta presentación de la materia, del módulo, es para todos los estudiantes que están cursando la maestría en esta primera corte vamos a presentar de una manera muy breve primero el módulo y después presentaremos también de una forma muy sucinta cada una de las unidades que componen este módulo el módulo tiene cuatro créditos pertenece al eje básico de formación de la maestría y consta de seis unidades cuando elaboramos el programa de este módulo nos propusimos dar una visión de quién es el ser humano es decir, no se trata de una historia de la antropología no se trata de un repaso de teorías antropológicas sobre la familia sino que nos propusimos sobre todo presentar al ser humano responder a la pregunta de quién es el ser humano analizar las dimensiones tanto formales como trascendentales del ser humano definir al ser humano y finalmente ver cuáles son las raíces antropológicas de la familia es decir, ver si la familia tiene fundamentación en la constitución antropológica del ser humano ojalá que a lo largo de estos seis módulos ustedes como estudiantes de la maestría puedan tener una visión clara de lo que es el ser humano puedan contar con una definición íntegra del ser humano y conocer todas las dimensiones que son constitutivas de la persona humana vamos a presentar entonces uno por uno los módulos no se trata de explicar en detalle cada unidad cada una de las seis unidades porque para eso ustedes tienen la guía la guía que entiendo que todos van a recibir si no la han recibido todavía físicamente les pedimos disculpas pero la tienen digitalizada en el aula virtual la pueden descargar del aula virtual así como también pueden descargar descargar del EVA el calendario el plan docente las lecturas complementarias por lo menos la de la primera unidad ya está disponible también recibirán los dos manuales del curso esta antropología breve de Juan Manuel Burgos es una antropología que está muy completa es muy sencilla, muy agradable, muy amena y el otro autor que vamos a estudiar es Fernando Rielo aquí tienen ustedes el otro manual es un autor probablemente un poquito más complejo pero que creo que vale la pena que lo estudiemos porque es el que va a responder de una manera me parece a mí muy clara, muy diáfana y con mucho tino a los interrogantes que van a surgir acerca del ser humano vamos entonces a presentar la primera unidad la primera unidad entra ya de lleno en el contenido de este módulo porque queremos responder a quién es el ser humano y vamos a dar dos definiciones que son por un lado la definición formal y por otro lado la definición trascendental por tanto el ser humano se define desde su ámbito formal y desde su ámbito trascendental hay dos aspectos desde los cuales tenemos que comprender intentar comprender al ser humano en lo formal lo formal es lo que tiene que ver con su naturaleza humana y lo trascendental tiene que ver con lo que vamos a llamar su naturaleza deitática su ser persona vamos ahora a abordar a breves rasgos la definición formal del ser humano primero en la guía ustedes encontrarán una reflexión sobre la gran dificultad que tiene el ser humano para conocerse a sí mismo durante siglos el ser humano ha ido elaborando una reflexión sobre su propio ser desde los griegos desde el siglo cuarto quinto antes de cristo cuando se inaugura en grecia la reflexión filosófica ya los primeros filósofos comenzaron a reflexionar sobre quién es el ser humano qué es el ser humano pues desde entonces hasta acá podemos imaginarnos cuántas teorías cuántas definiciones han elaborado el ser humano y todavía el ser humano podemos decir que sigue sin comprenderse a sí mismo es decir no sabe quién es por tanto imagínense si es importante este módulo que quiere responder justamente a esto que a lo largo de los siglos parece ser que el ser humano no ha conseguido responderse de forma cabal quiénes somos qué somos los seres humanos lo primero que tenemos que dar es una definición formal ya lo dijimos antes el ser humano y la definición formal ve al ser humano como criatura es decir desde el punto de vista de su naturaleza el ser humano tiene que entenderse como criatura si es criatura hay que hablar y de eso habla la primera unidad de creación y de evolución ¿por qué hablar de creación y de evolución? que son dos aspectos que durante la historia la breve historia en que evolución y creación se han confrontado pues han tenido una relación bastante crítica cuando Darwin publica su teoría de la evolución humana su teoría de la evolución no solamente humana pero sobre todo orientada al ser humano ya comenzaron las fricciones las dificultades para compatibilizar creación y evolución ¿por qué abordamos este ámbito que parece ser tan conflictivo incluso hoy? ya saben que hoy hay una una oposición entre los que sostienen una comprensión del ser humano exclusivamente desde la creación los creacionistas y aquellos que pretenden explicar al ser humano exclusivamente desde la evolución los evolucionistas sobre todo en Estados Unidos esta polémica entre creacionistas y evolucionistas es muy cruda cobra una gran relevancia incluso de tipo mediático bueno justamente porque el tema es polémico porque el tema es crítico y es importante la guía aborda esta discusión de creación y evolución ya veremos que creación lo verán ustedes conforme avancen en el estudio de la guía creación y evolución no se oponen el ser humano es creado y una vez que es creado evoluciona o mejor dicho para explicar las cosas de una forma mucho más comprensiva primero el absoluto tenemos que hablar de absoluto cuando hablamos de ser humano porque si el ser humano es criatura es un ser creado si la materia es creada la materia ya sabemos los físicos dicen que tiene un comienzo el Big Bang por tanto la teología y la física en este punto concuerdan la creación es el comienzo absoluto de la materia y de la vida el Big Bang es el comienzo del universo tal y como lo conocemos solo que la física no habla de creación porque la física no tiene competencia sobre lo divino entonces el universo es creado la materia evoluciona en un punto determinado de la evolución de la materia cuando la materia alcanza un grado de apertura suficiente o máximo diríamos mejor el absoluto el absoluto son personas divinas el absoluto crea la vida la vida tiene que tener necesariamente un soporte material por tanto los primeros seres vivos que son seres unicelulares tienen ya una vida orgánica una vida biológica con un cuerpo muy simple una célula y tienen vida biológica la vida biológica evoluciona junto con la dimensión corporal de esos seres y cuando la vida biológica alcanza su mayor grado de apertura el absoluto es decir las personas divinas crean la vida psíquica y la vida psíquica evoluciona a sí mismo y cuando la vida psíquica evoluciona con el proceso de encefalización el absoluto crea la vida espiritual e infunde esta vida espiritual en un determinado en una determinada criatura en el homínido cuando el absoluto que insisto son personas divinas infunde el espíritu en el homínido en un homínido entonces se da lugar así a la creación del ser humano por tanto el ser humano no es creado de golpe como podrían sugerir los creacionistas el ser humano sin embargo es creado a lo largo de este proceso creador y el espíritu de cada ser humano es creado de una forma directa y singular por las personas divinas ya dijimos que la definición formal del ser humano hace referencia a la naturaleza humana las respuestas tradicionales que se han dado desde el punto de vista de una definición de la naturaleza humana han caído en dos errores que nosotros tenemos que evitar porque son errores que distorsionan la comprensión del ser humano por un lado el monismo materialista y por otro lado el dualismo el monismo puede ser espiritualista o materialista solo que ponemos en la diapositiva monismo materialista porque es el más común es el que todavía hoy pues algunas personas algunos antropólogos o filósofos sostienen el monismo materialista consiste en afirmar que el ser humano es fundamentalmente cuerpo y las dimensiones que no son puramente corporales en el ser humano la vida mental por ejemplo son pues emergencia del cuerpo en este caso del cerebro la identidad entre inteligencia o vida interior vida psíquica vida espiritual y cerebro hoy no la mantiene seriamente sino muy pocas personas esa esa propuesta de que la vida intelectual la vida mental la vida interior del ser humano es idéntica a la vida cerebral pues está muy desprestigiada porque es insostenible de todas maneras consignamos ahí el monismo materialista porque todavía lo sostienen aunque sea de una manera pues espontánea informal muchas personas el dualismo que pretende que el ser humano posee dos sustancias separadas distintas cuerpo y alma el dualismo es incapaz de explicar la unidad intrínseca de todas las dimensiones que existen en la naturaleza humana por tanto nosotros no nos quedamos ni en el monismo materialista que es terriblemente empobrecedor reductivo ni en el dualismo que distorsiona la unidad intrínseca del ser humano nosotros vamos a entender el ser humano desde tres dimensiones siguiendo en esto tanto a Fernando Rielo como a Juan Manuel Burgos el ser humano es cuerpo psique y espíritu pero tenemos que caer en el error que sería comparable al error monista y dualista de entender al ser humano de una forma tricotómica el tricotomismo consiste en distinguir tres dimensiones pero tres dimensiones que no están debidamente integradas por eso nosotros seguimos a Fernando Rielo que afirma que el ser humano desde el punto de vista de su naturaleza humana es decir la definición formal del ser humano es la siguiente el ser humano es espíritu psicosomatizado ¿qué significa espíritu psicosomatizado? que el ser humano es esencialmente espiritual pero no es un espíritu puro sino que es un espíritu que asume necesariamente intrínsecamente un cuerpo y una psique es decir un psicosoma ¿qué es un psicosoma? pues es la integración de una psique que Fernando Rielo también llama ánima y de un soma que es sinónimo de cuerpo por tanto la psique y el cuerpo forman el psicosoma y el psicosoma es asumido por el espíritu esto significa que el ser humano tiene una esencia espiritual es intrínsecamente espiritual y tiene una dimensión psicosomática que es necesaria no podemos desprendernos de nuestra psique y de nuestro soma porque son desde el punto de vista de nuestra naturaleza humana parte necesaria de nuestro ser ya hemos dicho que el espíritu asume un psicosoma y al asumirlo asume las funciones somáticas y psíquicas y les da unidad por tanto es el espíritu el que activa las funciones somáticas y psíquicas de la naturaleza humana aunque como se explicará en la guía el espíritu humano no tiene dominio perfecto sobre todas las funciones psíquicas y somáticas y aunque las funciones somáticas en buena parte funcionan de forma inconsciente es decir sin que el espíritu tenga que ser consciente necesariamente del desarrollo de esas funciones somáticas las funciones psíquicas lo veremos en la guía se caracterizan por la subconciencialidad esto es por el automatismo todavía estamos en la unidad número uno y ahora vamos a hablar de la definición trascendental del ser humano ustedes se podrán preguntar pero bueno ya no está definido el ser humano una vez que hemos hablado de que es espíritu psicosomatizado de que su esencia es espiritual que además este espíritu asume una dimensión psicosomática no queda explicado del todo el ser humano pues la respuesta es no una definición formal no es suficiente necesitamos definir al ser humano trascendentalmente hasta ahora lo hemos definido solamente desde su naturaleza humana como espíritu psicosomatizado pero ese espíritu psicosomatizado tiene una riqueza ontológica tiene un contenido tiene una vida interior hay algo fundamental para que podamos entender la necesidad de plantear una definición trascendental muchos de nosotros la inmensa mayoría de nosotros cuando se nos pide definir que es un ser humano decimos el ser humano es una persona en efecto no hay definición superior a la de persona otra cosa es que expliquemos que es una persona pero cuando decimos que el ser humano es persona estamos dando una definición válida del ser humano pues bien hay dos ámbitos dos aspectos esenciales en la persona esenciales si suprimimos uno de estos dos aspectos la persona es imposible ¿cuáles son estos aspectos? bueno la persona tiene que tener necesariamente una intimidad una interioridad es decir un contenido la persona no es algo no es una estructura vacía una estructura hueca la persona tiene una riqueza ontológica intrínseca y además y este es el segundo aspecto esencial de la persona la persona es relacional por tanto fíjese por un lado la intimidad que es el adintra como si dijéramos de la persona y por otro lado la relacionalidad es lo que la persona es hacia hacia afuera hacia el exterior pero estas dos dimensiones son intrínsecas son constitutivas la persona lo es desde el primer momento de su concepción y por tanto desde el primer momento de su concepción la persona tiene que tener una interioridad aunque esta interioridad no se pueda expresar porque todavía no se ha dado el necesario desarrollo psicosomático sin el cual la persona no puede expresarse pero ya tiene una intimidad constitutiva y desde el primer momento de la concepción si el ser humano es persona tiene que tener una relacionalidad constitutiva esa relacionalidad constitutiva y esa intimidad constitutiva se explican desde la definición trascendental de persona eso es lo que yo creo que es importantísimo que entendamos yo creo que de esta manera se puede comprender bien y además estudiando la guía se comprenderá pues mucho mejor hemos dicho que el espíritu no es solamente una estructura creada además el espíritu una vez que es creado por las personas divinas que son el absoluto el modelo absoluto las personas divinas inhabitan el espíritu las personas divinas se hacen presente en el espíritu y al hacerse presente ese hacerse presente que Fernando Rielo denomina divina presencia constitutiva codifican imprimen si la palabra codificar les puede parecer difícil de entender utilicemos otra imprimen en el espíritu su imagen y semejanza esa imagen y semejanza consiste en un patrimonio ontológico y esta es la interioridad la intimidad de la persona humana es decir las personas humanas en el momento en el que un espermatozoide fecunda un óvulo y todo ser humano encuentra en ese momento de la fecundación del óvulo por un espermatozoide ese es nuestro origen biológico nuestro origen espaciotemporal desde en ese mismo instante las personas divinas crean un espíritu y lo infunden en ese psicosoma por tanto ya tenemos una naturaleza humana constituida inmediatamente simultáneamente las personas divinas en ese espíritu humano psicosomatizado imprimen codifican infunden un patrimonio ontológico que en términos teológicos se denomina imagen y semejanza pues ¿qué es la imagen y la semejanza? pues todo un patrimonio de estructuras y operadores de tipo ontológico que son las creencias la creencia perdón la expectativa el amor las virtudes los dones unas leyes ontológicas todo ese patrimonio que constituye la intimidad ontológica el núcleo ontológico del ser humano el ser humano lo tiene desde el primer momento de su concepción y además la relacionalidad sin la cual la persona humana no puede ser y una relacionalidad constitutiva es la que la divina presencia constitutiva de las personas divinas establece con la persona humana esa es la relación constitutiva la relación primordial que nos hace personas por tanto somos persona desde el primer momento de la concepción cual sería entonces la definición trascendental del ser humano espíritu psicosomatizado definido por la divina presencia constitutiva de las personas divinas bien esto han sido apenas unos apuntes me he detenido un poquito en la en la primera unidad porque es una unidad fundamental básica yo les pido que la estudien bien si hay cosas que no comprenden pues por favor pónganse en contacto con sus tutores pueden llamarlos pueden escribirle un correo electrónico pero es fundamental que esta unidad se entienda porque si esta unidad no la entendemos bien pues será muy difícil entender el resto por tanto insisto los invito a que la estudien bien que en plen tiempo que planteen preguntas a los tutores o al profesor autor ahora iré repasando las unidades subsiguientes pero ya de una manera más breve porque no se trata de explicarlo todo en este momento el segundo la segunda unidad se dedica a la persona humana y su dignidad ya hemos explicado de qué manera la persona humana queda constituida la persona humana es un espíritu psicosomatizado definido por la divina presencia constitutiva de las personas divinas desde el primer momento de la concepción somos persona ontológicamente es decir el ser persona no es simplemente un reconocimiento legal no es que los gobernantes o los legisladores graciosamente nos hayan concedido una dignidad legal que se llama ser persona no es verdad que las leyes reconocen a la persona humana y otorgan a la persona humana una dignidad consistente en derechos deberes pero antes que lo legal está lo ontológico y lo ontológico es constitutivo por eso hemos dicho y eso ha quedado explicado en la unidad primera que el ser humano es persona desde el primer momento de la concepción nadie cuando digo nadie me refiero a que ningún otro ser humano nos hace personas ni nos concede el ser persona ni nos otorga el estatuto de persona lo hacen las personas divinas al darnos al crear un espíritu infundirlo en un psicosoma y al infundir en ese espíritu creado un patrimonio ontológico que Fernando Ríez lo llama gene ontológico o místico eso está explicado en la guía por tanto la dignidad de la persona es primero ontológica y segundo será una dignidad pues legal y todo lo demás lo hemos explicado el ser persona consiste en la imagen y semejanza con el absoluto en virtud de la divina presencia constitutiva y ser persona es un don es un don primero es un don ahí pongo que ser persona es una tarea y un reto pero hay que introducir primero la palabra don el ser persona consiste en un don que hemos recibido en virtud de la divina presencia constitutiva pero este don se convierte a lo largo de nuestra vida conforme vamos creciendo desarrollándonos madurando se convierte en una tarea y en un reto el reto es el vivir de acuerdo con nuestra dignidad de persona es decir el ser humano tiene una libertad y la libertad comporta la capacidad de escoger opciones el ser humano escogiendo opciones determina su libertad y determinando su libertad se va haciendo se va haciendo a sí mismo en diálogo con las personas divinas con el absoluto que es el que le ha dado el don de ser persona en diálogo en diálogo con los demás seres humanos en diálogo con los valores que están impresos en nuestro espíritu que son valores personales eso es un reto por tanto el ser humano puede o perfeccionarse como persona o también puede lamentablemente degradarse y basta mirar a nuestro alrededor para ver de qué manera los seres humanos es haciendo opciones valiosas o al contrario escogiendo opciones egoístas egotizadas erróneas o se perfecciona o se degrada como ser persona es decir nuestras elecciones nuestras opciones tienen un impacto en nuestra vida personal dejan una huella ahí les pongo algunas características no las vamos a explicar porque no tenemos tiempo de la persona tal y como las enumera y las describe Juan Manuel Burgos lo pueden estudiar en la guía y en el manual la sustancialidad que es lo que llamamos es lo que hemos explicado ese núcleo ontológico de la persona la intimidad y subjetividad el ser corporal espacial y temporal la apertura y definición y el ser varón y mujer perdón hemos regresado seguimos avanzando vamos a la unidad tercera hemos explicado que el ser humano desde el punto de vista de su naturaleza humana es espíritu psicosomatizado bien vamos ahora a hacer un análisis de parte de esa naturaleza el psicosoma hablar del psicosoma consiste en hablar del soma el cuerpo y hablar del ánima o psique importantísimo nuestro cuerpo no es simplemente un revestimiento externo somos corporales el espíritu es espíritu corporizado somatizado el espíritu no puede desprenderse de su soma como yo me podría desprender pues de este saco de esta chaqueta que tengo y seguiría siendo yo con saco o sin saco pues el espíritu no puede ser espíritu humano sin su cuerpo no hay un espíritu humano sin cuerpo porque el espíritu está psicosomatizado nuestro cuerpo es humano porque recibe la dignidad que tiene la persona humana es cuerpo personal cuerpo de una persona por tanto el cuerpo humano el cuerpo de la persona humana está revestido de una dignidad y merece o debe ser respetado de acuerdo con esa dignidad personal la psique la psique es o consiste en una serie de funciones de orden subconsciencial esas funciones o energías psíquicas están descritas en el libro por un lado son funciones psicoespirituales y por otro funciones psicosomáticas ahí tienen ustedes las funciones psicoespirituales intuición fruición y libertad según el esquema de Fernando Rielo y las funciones psicosomáticas razón deseo intención sentimiento emociones y pasiones memoria imaginación y conectiva seguimos en esto el esquema de Fernando Rielo que es muy completo por eso hemos escogido este manual de Fernando Rielo junto con el de Burgos el de Burgos es muy sencillo nos da una visión muy general el de Rielo es muy incisivo muy valo esencial es muy claro y si entendemos bien a Rielo vamos a tener una visión muy completa del ser humano que nos va a ayudar nos va a ayudar no solo en este módulo sino en toda la maestría y yo creo que en toda nuestra actividad como orientadores y como personas que reflexionan sobre el ser humano y la familia por lo tanto los invito a que superen la posible dificultad que pueda presentar el estudio de los manuales para que se hagan con ese conocimiento ese saber que va a ser esencial para el avance en los siguientes módulos de la maestría bien hablamos de funciones psicoespirituales y funciones psicosomáticas en relación con la psique porque la psique por un lado está unida al espíritu y por tanto hay una serie de funciones que abarcan lo psicoespiritual es decir funciones que pertenecen tanto al espíritu como a la psique o a la relación entre espíritu y psique y unas funciones psicosomáticas que se desarrollan en el ámbito del psicosoma que son esas fíjense que Fernando Rielo hace un esquema pues muy completo ahí no se pierde absolutamente nada pensemos por un momento si en ese esquema falta algo no falta nada ya veremos que todavía falta hablar de las facultades ya las veremos más adelante porque todas esas funciones se distribuyen en las distintas facultades pero ahí queda todo lo que el ser humano posee desde el punto de vista de su psique estamos hablando de la psique no del espíritu y no del cuerpo en este momento de la psique ¿qué es la psique? la psique es un complejo de funciones psicoespirituales y psicosomáticas y ahí las tienen ustedes en la guía se van explicando sobre todo las más importantes ¿no? vamos ahora a la unidad 4 recuerden que en la unidad 3 hemos explicado parte de nuestra naturaleza humana dijimos insisto que la naturaleza humana es espíritu psicosomatizado en la unidad 3 explicamos el psicosoma o la psique por un lado y el cuerpo o soma por otro en la unidad 4 explicamos la otra dimensión el otro ente de nuestra naturaleza nuestra naturaleza humana que es el espíritu que es el espíritu mucha gente habla de espíritu y alma como dos conceptos sinónimos sin efecto son sinónimos en la tradición por ejemplo de la teología cristiana pues indistintamente se ha hablado de alma y de espíritu a veces se habla de alma espiritual nosotros preferimos usar espíritu porque la palabra alma arrastra una gran ambigüedad por ejemplo a veces se habla del alma de los animales para no incurrir en la posible confusión de pensar que el alma de la persona humana es lo mismo que el alma de los animales es preferible que hablemos de espíritu pero teniendo presente que alma y espíritu pues son en muchos contextos son palabras sinónimas pero que es el espíritu en que consiste nuestro espíritu bueno el espíritu sobre todo es conciencia el espíritu es un yo consciente el espíritu es la sede de la persona el espíritu es la sede del conocimiento el espíritu es la sede de la vida interior del ser humano el espíritu es intimidad constitutiva en el espíritu está nuestra conciencia y con nuestra conciencia nuestro conocimiento nuestro saber nuestra capacidad de amar nuestra capacidad de crear nuestra capacidad de elaborar proyectos nuestra capacidad de innovar nuestra capacidad de aprender todo eso es la vida espiritual la vida espiritual es la posibilidad o la capacidad de ser generosos de ser compasivos de ser fraternos de ser creativos de la sed de verdad de conocimiento en nuestra capacidad de superar límites de perfeccionarnos de madurar como personas y seres humanos pero si quisiéramos resumir todo eso en un término diríamos que el espíritu es conciencia el espíritu es la sede del yo nuestro yo es espiritual pero como el espíritu es espíritu psicosomatizado pues nuestro yo siendo espiritual tiene una dimensión intrínseca psicosomática es muy importante distinguir entre yo y ego el yo y el ego no son dos realidades diferentes no es que haya un centro personal que llamemos yo y otro centro espiritual o personal que se denomine ego no hay dos centros dos núcleos que se denominan por un lado yo y por otro lado ego el yo es el espíritu como sujeto cuando el espíritu o persona humana dice yo lo que se está recalcando en esa expresión es que somos un sujeto un sujeto que actúa sujeto capaz de hacer opciones sujeto de libertad sujeto que tiene una conducta sujeto que conoce sujeto que ama sujeto que actúa ese es el yo el ego que es el ego es el mismo yo egotizado y que significa egotizado y eso se explica perfectamente creo yo en la guía es el yo que se deja arrastrar por las fuerzas pulsionales de la psique o del psicosoma para ser más exactos el psicosoma la psique tiene un dinamismo propio ese dinamismo se denomina la pulsionalidad de la psique y consiste en que las energías psíquicas tienen un automatismo propio una cierta autonomía esto no se contradice con lo que dijimos anteriormente que el espíritu asume las funciones psíquicas y las funciones somáticas las asume ciertamente pero también dijimos que no tiene un dominio completo de esas funciones luego hay una cierta autonomía en la psique y en función de esa autonomía puede haber una tremenda un tremendo empuje pulsional de la psique que de alguna manera arrastre al yo espiritual cuando el yo espiritual abdica de su potestad personal de su libertad personal responsable y se deja arrastrar se deja se desploma se deja inundar por la pulsionalidad de las energías psíquicas el yo se egotiza y se convierte en ego esto es esto es importante para la comprensión adecuada de este dinamismo psicoespiritual del ser humano propiedad del espíritu la conciencia la conciencialidad propiedad de la psique la subconciencialidad propiedad del cuerpo la inconsciencialidad pero fíjense que no existen tres dimensiones al mismo nivel como si dijéramos conciencia subconciencia inconsciencia muchos psicólogos hablan del inconsciente como si fuese un centro personal que explica buena parte de la conducta humana como un ente autónomo del ser humano no el centro del ser humano es la conciencia lo que pasa que existen estados de subconciencia y estados de inconsciencia eso se explica en la guía yo creo que no hace falta insistir en este momento mucho en esto bien vamos a la penúltima unidad la unidad 5 las facultades de la persona las facultades de la persona pertenecen también a la naturaleza humana las facultades son psicoespirituales es decir tienen su raíz en el espíritu y se proyectan sobre la psique e incluso pues también sobre el soma porque no existe nada en el ser humano que no esté somatizado todo hasta las facultades están somatizadas pero la relevancia de la actividad facultativa del ser humano se da en lo psicoespiritual y luego el cuerpo es como el soporte necesario sin duda alguna soporte de esta actividad facultativa hoy ya prácticamente en la antropología se ha abandonado el discurso facultativo es decir no se habla de facultades nosotros pensamos que es indispensable hablar de facultades no lo hace Burgos el manual de Burgos que ustedes ya tienen o van a recibir inmediatamente Burgos no habla de facultades y bajo mi punto de vista es un gran error habla de afectividad habla de dinamismo habla de tres dimensiones en el ser humano Rielo si habla de facultades y en este sentido nos apegamos al criterio de Rielo Rielo supera dos vicios históricos que se han dado cuando se ha venido hablando de las facultades o potencia del ser humano un vicio un error un extremo es el racionalismo y otro el voluntarismo el racionalismo es entender al ser humano desde el punto de vista del dominio que la inteligencia tiene sobre la otra facultad o las otras facultades del ser humano y el voluntarismo es un error inverso es que si se considera que el ser humano tiene dos facultades inteligencia y voluntad pues el voluntarismo es la afirmación de la voluntad como primada sobre la inteligencia es decir en el voluntarismo es la voluntad la que dirige la inteligencia y en el racionalismo es la inteligencia la que conduce gobierna la voluntad son dos errores Rielo supera estos dos errores introduciendo una nueva facultad esto es uno de los aportes de Rielo el introducir una nueva facultad que él llama facultad unitiva que es la que hace la síntesis armoniza pone en diálogo articula consigue el encuentro entre la facultad intelectiva o inteligencia y la facultad volitiva o voluntad ahí tiene ustedes el esquema tripartito de las facultades de Rielo inteligencia o facultad intelectiva voluntad o facultad volitiva y unión o facultad unitiva ahí en esa unidad pues hablamos de distintos aspectos no lo vamos a hacer ahora porque sería muy largo de las facultades de la persona pero si hacemos una diferencia muy clara entre libertad y autonomía les pido que la tengan muy presente por último la última unidad de este módulo de raíces antropológicas para la familia o bases antropológicas para la familia la unidad se llama raíces antropológicas de la familia diríamos que esta es la conclusión de la unidad todo lo que hemos dicho anteriormente es comprender al ser humano para hablar de qué manera en esta última unidad la familia es algo que tiene su raíz en el ser humano en la misma persona humana qué queremos decir con esto que la familia no es resultado de un proceso de tipo histórico sociológico la familia no es un producto social la familia no es un producto legal la familia está enraizada fundamentada en el mismo ser personal de del hombre es decir el hombre es familiar el hombre constitutivamente ha sido definido para relacionarse en familia para desarrollarse en familia por tanto la familia encuentra en la constitutividad de la persona su fundamento su fundamento ¿cuál es el primer concepto que nos habla de este fundamento antropológico de la familia? la relacionalidad recuerden que cuando hablábamos de la persona humana distinguíamos dos aspectos la intimidad constitutiva y por otro lado la relacionalidad y decíamos que estos dos aspectos son esenciales es decir si eliminamos uno de ellos el ser humano queda destruido es imposible en la relacionalidad de la persona humana encuentra una de sus raíces antropológicas la familia ¿cuál es la mejor forma de relación del ser humano? el amor y en esta unidad hablaremos con ayuda de Juan Manuel Burgos hablaremos del amor Burgos hace una tipología muy interesante de los distintos tipos de amor que creo que ustedes van a encontrar realmente iluminadora seguimos hablando de este ámbito relacional en la familia se dan relaciones que son únicas todos en nuestra vida cotidiana entablamos muchos tipos de relaciones con las distintas personas pero las relaciones humanas tienen mucho de repetitivo sin embargo las relaciones familiares son únicas la relación conyugal por la cual una persona le dice al otro esposo el esposo llama a la otra persona esposa no se puede llamar esposo a dos o tres o cuatro personas solo puede haber uno y a la inversa en la familia alguien llama a otra persona padre o madre o hijo o hija o hermano o hermana son relaciones primordiales son relaciones únicas que se dan en la familia por tanto fíjense como la familia es el primer ámbito de desarrollo relacional del ser humano además con relaciones únicas y para toda la vida duraderas para toda la vida mi relación con los demás seres humanos incluso por ejemplo una relación de amistad puede desaparecer yo puedo tener un amigo y por debesas circunstancias lo puedo perder sin embargo siempre tendré una persona al que llamaré padre o madre por lo menos hasta la muerte de estas personas siempre habrá una persona a la que llame hermano o hermana otro aspecto en el que encontramos un fundamento antropológico en la familia es la conyugalidad este concepto lo hemos extraído el contenido de este concepto lo hemos extraído de un autor muy interesante Viladric Viladric habla de la conyugalidad no como una característica del matrimonio todos estamos de acuerdo que se puede hablar de una conyugalidad matrimonial Viladric no la niega pero él sitúa la conyugalidad como una característica del varón y de la mujer es decir una característica antropológica es que consiste en lo siguiente que el varón y la mujer están vamos a decir así diseñados el uno para el otro hay una una complementariedad natural no forzada entre el varón y la mujer y no solamente desde el punto de vista corporal sino también desde el punto de vista de las otras dimensiones del ser humano su dimensión espiritual y su dimensión psíquica otro aspecto fundamental en el que la familia se sitúa en la base antropológica del ser humano es que la familia es el primer lugar de personalización de esto han hablado mucho los distintos papas los documentos del magisterio de la iglesia son muy ricos en lo que se refiere al desarrollo de la comprensión de la realidad de la familia y los papas sobre todo Juan Pablo II segundo nos habló mucho de la familia como lugar de personalización antes dijimos que se es persona desde el primer momento de la concepción pero también dijimos que se es persona como tarea la tarea de ser persona el hacerse personas que no es que el ser persona advenga con el tiempo sino que lo que somos hay que hacerlo realidad eso se da en la familia lugar por tanto primer lugar de personalización de humanización y de socialización antes hablábamos del ser varón y del ser mujer ser varón y ser mujer que tienen que ver con la persona hay dos tipos intrínsecamente diferentes de persona el varón y la mujer la diferencia entre varón y mujer es una diferencia esencial ontológica si no si es ontológica como se puede entender si no lo es que diferencia es la que existe entonces es algo que vamos a discutir en la unidad pero ya les adelanto por lo menos mi punto de vista que también está apoyado en fuentes que manejo en la unidad la diferencia entre varón y mujer no es esencial es decir no hay una diferencia esencial de persona masculina y persona femenina si fuese esencial los varones y mujeres no tendrían la misma dignidad personal pero he aquí que tiene exactamente la misma dignidad personal por tanto no es una diferencia esencial es una diferencia real profunda que impregna toda la naturaleza humana pero pertenece a la modalización de la persona es decir son dos modos de ser persona dos modos necesarios de ser persona no hablamos en la unidad de manera completa sobre la sexualidad porque no es nuestro tema pero si de una diferencia importante que hace Julián Marías entre sexual y sexuado lo sexual es más concreto hace referencia a una actividad muy específica de las personas humanas lo sexuado es más general y atañe a todas las dimensiones y aspectos de la vida humana eso está explicado entiendo yo de manera suficiente en la unidad también vamos a distinguir entre crecimiento desarrollo y maduración crecimiento es un hecho físico es el aumento de tamaño de nuestros tejidos de nuestros órganos de nuestro cuerpo en general el desarrollo es parecido al crecimiento pero es un crecimiento en el que aparecen nuevas funciones nuevas capacidades por ejemplo cuando dejamos la niñez y nos convertimos en en adolescentes y jóvenes pues eso es además de un crecimiento es un desarrollo porque aparecen nuevas capacidades nuevas funciones en el ser humano pero otra cosa diferente es la maduración la maduración tiene que ver con el uso de la libertad tiene que ver con cómo la persona humana va realizándose en el uso de su libertad en el ejercicio de su patrimonio ontológico por tanto tiene una un aspecto ético fundamental y dos puntos últimos que se desarrollan entre otros en la unidad sexta que es la relación entre familia y proyecto es muy interesante considerar que la familia es un proyecto y también analizar de qué manera los miembros de esa familia para que la familia realmente tenga salud sea una familia saludable una familia vital una familia unida los miembros deben identificarse con ese proyecto de vida si no hay un nivel puede esto puede dar lugar a un nivel de conflictividad y de crisis muy fuerte en la vida familiar y por último la relación que hay entre amor sufrimiento y conflicto no tiene que extrañarnos que el amor tenga que pasar por la prueba del dolor del sufrimiento la experiencia del conflicto no son cosas incompatibles mucha gente tiene una idea romántica del amor piensa que el amor es alcanzar tocar el cielo hacerse propietario de un seguro de felicidad para siempre y esa es una idea inmadura del amor el amor tiene que saber encajar la experiencia del dolor de la dificultad del sufrimiento y del conflicto lo importante no es que no haya conflictos porque conflictos los habrá siempre en la vida humana lo importante es saber cómo podemos resolver esos conflictos muy bien hemos dedicado una hora a la la primera hora a la explicación del contenido una explicación muy esquemática y ahora me gustaría simplemente pues dar unas pautas sobre la evaluación de este módulo yo creo que ustedes ya por el la experiencia del primer bimestre ustedes han cursado ya unos módulos pero de todas maneras pues es interesante presentarles de qué manera se va a realizar la evaluación estudiar a distancia no significa dejarlo todo para el final para un examen final que se estudia pues un día dos días tres días o una semana antes no estudiar a distancia ya ustedes lo saben ya tienen experiencia es muy exigente incluso podemos decir que es más exigente que estudiar en modalidad presencial porque comporta un gran grado de compromiso que yo estoy seguro que ustedes tienen y de persistencia de constancia de decisión capacidad de autoorganización autoestudio disciplina en fin creo que no estoy diciendo nada que ustedes no conozcan entonces hay distintas actividades que son fundamentales yo diría la primera y más importante es el estudio personal o sea ustedes deben dedicar diariamente horas de estudio al módulo a los módulos que están cursando en este segundo bimestre los invito a que se hagan un horario que lo respeten a rajatabla que sean en este sentido comprometidos y no insisto más porque no creo que sea necesario después de hablar de la importancia del estudio los invito a que de forma permanente consulten el aula virtual el EVA si entran en el EVA yo estoy seguro que ya lo han hecho la mayoría de ustedes van a ver que está muy bien ordenado por bloques cada bloque hay un bloque introductorio de saludo de presentación y luego hay un bloque por unidad temática dentro de cada bloque se proporcionan los recursos de aprendizaje están los anuncios y todo lo que es necesario para la comprensión de ese bloque correspondiente a cada unidad habrá unas actividades que ustedes van a hacer en línea y otras actividades que ustedes van a hacer de forma personal las actividades en línea son las que ven ahí en la pantalla habrá tres chat en este bimestre los chat están calificados con un punto por tanto si participan adecuadamente si se ve que hay detrás de su participación una asimilación adecuada de cada unidad o de la tarea que se encargue para el chat pues ustedes pueden tener un punto en cada chat en total tres puntos habrá tres tutorías sincrónicas tres video colaboraciones también cada una con un punto tres puntos en total por las video colaboraciones habrá un trabajo colaborativo ya el profesor tutor o el profesor autor en cada paralelo hará los grupos y les encargará una tarea para que ustedes la trabajen de forma colaborativa también en el EVA la wiki se hace en el aula virtual en el EVA una vez que el profesor configure esa actividad la wiki tiene hasta tres puntos y finalmente el foro les aviso que ya el foro está corriendo es decir ya se ha configurado o ya se ha debido configurar ya hay un tema planteado pues tienen ustedes estos días depende del tiempo que cada tutor y que cada profesor haya concedido ya el foro está abierto pues los invito a que participen el tema del foro es el de la creación y la evolución el foro está al foro se asigna un punto por tanto si ustedes suman en las actividades en línea pueden conseguir diez puntos las actividades de tipo las actividades evaluadas que van a ser de forma personal son las actividades a distancia ya han recibido están cargadas en el aula virtual hay un pdf con las actividades que tienen ustedes que realizar y enviar como trabajo a distancia el envío del trabajo a distancia es requisito indispensable para poder hacer el examen final estas actividades tienen 30 puntos y finalmente el examen presencial 60 si ustedes suman 60, 30 y 10 eso da 100 puntos si no se ha alcanzado la nota mínima aprobatoria de 70 que ojalá que todos la alcancen habrá una segunda oportunidad en el examen final vean el calendario para comprobar las fechas donde pueden ustedes recuperar 100 puntos en total pero insisto condición sine qua non indispensable para poder los que lo necesiten presentarse al examen final es el que hayan enviado las actividades a distancia bueno nada más por mi parte ya he terminado ahora pues tenemos un tiempo para poder responder preguntas si las hubiera estoy a su disposición las puede informar buenas noches doctor le habla Wilson Zambrano de Guayaquil buenas noches tengo una inquietud yo soy de yo estoy bueno con un grupo de compañeros nos dijeron que el primer bimestre recién empezaba este mes de abril y que el segundo bimestre empezaba después de mayo y como verá estamos haciendo una conferencia suya y usted nos está diciendo en este momento que sus textos ya están en el aula virtual cosa que estoy revisando y no porque en este primer bimestre tenemos ya dos materias no sé si es un problema de coordinación o como sea a ver rectifico yo creo que me equivoqué al decir que ustedes ya habían cursado en efecto este es el primer bimestre solo que estoy confundido con otro paralelo con otro acoorte perdón que empezó en febrero para ustedes es el primer bimestre y este módulo es el primero con otro que están cursando entonces rectifico ha sido un error involuntario entonces ustedes están empezando el primer bimestre y están acaban de empezar con los dos primeros módulos esa es la primera aclaración y le agradezco la pregunta porque me da oportunidad a rectificar un error que cometí si usted ingresa al EVA por lo menos hablo de mi módulo de bases antropológicas para la familia usted puede ver que ya está cargada la guía está en el aula virtual antes del bloque de presentación ahí está cargada la guía la puede descargar si no si por algún problema no estuviese cargada la guía yo la he cargado como pdf en el bloque de la unidad de presentación ahí está si usted se fija guía didáctica ahí la puede descargar también ok muchas gracias doctor ya de nada no sé si hay más preguntas bueno pues entonces si no hay más preguntas yo entiendo que muchas muchos de los estudiantes han seguido la videoconferencia por internet de manera que como están por internet no hay oportunidad para poder plantear preguntas en tiempo real de todas maneras si tuviesen dudas ya saben que en el tiempo de tutoría en el aula virtual también están las horas de tutoría pueden comunicarse con sus profesores y les pueden plantear todas las preguntas que sean necesarias yo les agradezco y quedo a disposición tanto quien les habla como profesor autor como los profesores tutores Diego Allen Perkins y Manuel Cabrera pues estamos a disposición de ustedes para resolver todas las dudas y acompañarlos facilitándoles el aprendizaje en este módulo de antropología de bases antropológicas para la familia muchas gracias buenas noches para resolver las dudas y las dudas